Se localizó el cuerpo de una persona de aproximadamente 25 años de edad con impactos de bala en la cabeza. Esto ocurre en el cruce de la calle Vicente Acosta y Panorámica de Huentitán, prácticamente al borde de la barranca, donde no se tienen más datos que el hallazgo del cuerpo de esta persona. Al momento, personal forense trabaja en el punto y ya aseguró algunos casquillos de bala de grueso calibre. Cabe señalar que este punto es solitario, es de difícil acceso y aparentemente esta persona fue victimada en este punto. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.